Vamos a reaccionar al Rewind Hispano 2022 de Alec Hernández, Alec Molón. Vamos a verlo juntos. No vi absolutamente nada, ¿vale? No vi nada porque ayer me lo dijisteis y no vi nada. Y bueno, pues vamos a verlo, vamos a ir comentándolo y a ver quién sale por aquí. Dura 20 minutinos, veremos esto y luego tiramos ya de modo manager, ¿de acuerdo? Miguel me diz que mis amigos me están jodiendo porque no quiero salir de cotillón en Nochevieja, pero es que pagar 50 napos, perder vasos vestido de gala, no me parece muy clase obrera, estoy loco. A ver, albillos, grande. A ver, depende de lo que vayas a chumar, 50 euros pueden ser o muy caros o muy baratos, claro. 50 euros, si vas a un sitio donde los cubatas sean a 10, son 5 cubatas. Grande guaje, 16 meses juntos, Forza Burgos CF. Grande albillos, gracias, grande. Si vas a sitios donde los cubatas sean a 3 euros, pues vas a tener que beber muchos para amortizarlo. Ahí ya depende un poco de la economía y de lo que tú vayas a mamar, eso oye un poquitín la estrategia. Luego hablamos de eso. Vamos a ver cómo se puede hacer. En Nochevieja te ha permitido tizar industrial, ¿no? Hombre, lo suyo sería que llevases ya preparados de casa, liaos, pero bueno. Venga, por un día, un día y un día. Vamos a reaccionar a la movida, venga. Rewind Hispano 2022. Vamos a ver esta vaina, a ver cómo está el volumen y a ver qué sale aquí. Se escucha ahí, ¿no? A ver. A ver qué sale por aquí. Alec Mologa. La de trabajar te la sabes lo primero, ¿oíste? Tócate los cojones. Nadie quiere Rewind. Joder. Empieza potente, ¿eh? Pero está muy alto. Grande, Adami. A ver quiénes van saliendo por aquí, a ver. Piratas del Caribe y esto. Taras de putas coñas. Con Dios, chaval. Llevamos 30 segundos de vídeo, puede ser. Un tesoro ahí. ¡Recuperamos el oro! Es Ikinje. ¡Hueyes! Ya nos chingamos el oro, ahora sí. ¡Pérezte pa' las maldivas! ¡A por ya! Ah, tío, no conozco a nadie, ¿eh? Yo le doy igual. ¿Tú qué? Ni dos besos ni nada. ¡Hostia! Esto sí, esto sí. Di tu frase. Olvidona. Estoy hasta los co... Orvidona. ¡Vaya bueno! Empieza 2022. Cae el Bitcoin. Hostia, va bueno. Los Pollos Hermanos Sprengus En Don Camarón tenemos el mejor lugar para comer en familia o en pareja Los mejores mariscos los encuentras aquí en el restaurante Don Camarón también encuentras pollos y costillas Castilla Garnizo, este sí lo conozco No conozco a nadie, gente, os lo digo Pero a nadie Tío, no conozco a nadie, chaval ¿Todo bien con la comida? A este sí, nada más Quilmesio ¿Y qué voy a hacer yo este? Coño, bye Esto está guay, los eventos de E-Bite Está guay Tengo el evento del año PURSI Arroba el Opie 23, suscríbete y on in a path de post Luego, luego Pum ¿Qué cojones que hay esto? Es I-Virus ¿Este y el arena de Dragon Ball o qué? Ah, estos son los que se pelearon Claro, estoy basado en Dragon Ball Qué bueno Hostia, qué guay Esto sí que está bien hecho Por el amor de este Rewind Somos dos hombres Con un mismo El de Rick Combate El bustao No jodas Hostia, Jager Qué bueno, tío Hostia, vaya bueno Pero bueno, bustamante salió en plan Tal Grande Plotmar Grande Gallo, bienvenido ¿Qué es esto? ¡Corre, que viene la tormenta! y tú que miras prepárate no quiero no quiero para un combate destrófala me calla bueno oye quieres que te enseñe los propios que sí que no lo que sí tíos no conozco mucha gente a tomar por culo hostia al escarrenuques a mirar qué guapo esto sumo la chamineta sí hombre hostia estás de coña valores londonite guay qué guapo esto no está muy bien hecho mira de lado chaval porcinos hostia papo sí hombre striker los franceses el dj el dj ahora me toca a mí un poco caliente por el final mira bobo esto está guay mira 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 este es mi burs vamos vamos equipo jugadores recuerden que hay dos tipos de guerra no voy yo voy yo voy yo esto estuvo guay lo de los juegos del hambre qué es esto qué es esto grande cangre chocas contra quién quién y el otro una pregunta cómo funcionaba esta prueba es verdad que no sabe ni cómo se peleaba y es verdad y es verdad minecraft o no se caigan con mucho cuidado que hable ahora yo esto no tengo ni puta idea lo que ya os lo digo yo esto del minecraft a mí aquí me pillas viste no sé no tengo ni puta idea de esto estará genial pero yo esto no tengo ni puta idea así os lo digo ¿dónde estamos? ya quiero jugar a un juego no 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 vaya hostia ¿Qué coño? ¿Quién eres? Tu peor pesadilla, melenas ¿Filmación? ¿Filmación? ¿Qué onda? ¿Me voy a cagar en tu puta madre? No entiendes nada, me escucha todo Pues escucha esto Solo yo pongo trampas a los streamers Nominado clip del año Vaya cuatro nominaciones tenemos este año Y el slam a clip del año es... ¿Quién coño ha invitado a Will Smith? A ver si te suelto una hostia Bueno, bueno, bueno Vamos al grano El slam es para... Un momento Porque parece que se anima a subir Toma guantazo Me parto los cojones, tío Me parto los cojones, tío ¿Sigo? Vaya puta padrada Nana se la pela Yo solo quería hacer un puto torneo, tío ¡Jolín! La que he liado Señor Lo tenemos Por fin nos encontramos Espérame, The Show ¡Aaah! ¿Qué haces, André? Te equivocas ¡Hostia! ¿El novio de Masi? El novio de Masi ¿Tu novio? Vaya bueno, tío Eso sí que tuvo guay Qué bueno lo de Juanín De verdad era la coña De lo del The Show Y yo, Juan Y el novio de Masi Que eran tres diferentes Sí, señor Hostia, estoy Estilo del Señor de los Anillos Lo de los Elfos Rivendell ¿O qué? Nada, nada Lo de las redes sociales No pusieron nada Hostia La reina, tú ¿Y esto? ¿Quién es, tío? A ver Porque yo aquí me pierdo ¿Qué es esto? ¿Qué dice en su defensa? Fue de chill 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 A mí esto tiene que explicármelo De putu chill, joder ¿Cómo que de chill? ¿Y estos quiénes son? No entiendes ni la mitad De los memes cabronazos Ja, 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 ja Yo qué sé, tío No conozco la mitad De los que salen aquí Ah, vale Esto fue lo del Reddit Vale, sí Que hoy tenemos Que hoy tenemos Su mismo objetivo Él o falta El mariscal En el big white De rotar a Francia Debemos unir fuerzas Tenemos que olvidarnos Del oro Tenemos que ser un equipo Desplieguense, cabrones Sí, esto fue lo de Twitter Sí, esto fue lo de Twitter La guerra esa Que hubo por Twitter De Reddit Y su puta madre De los pixel Y todo eso Vale, vale Esto está bien Está bien, está bien Había que poner Alguna referencia A los franceses Bots Bueno, está bien hecho, eh Está muy bien hecho, tío No me lo puedo creer No sabe jugar limpio Se acabó Ibai Cuenta conmigo Ahora y siempre Cuenta conmigo Ahora o nunca Cuenta conmigo ¿Estos son todos? ¿Quieres más? Me cago un día Coreanos y japonés Y la virgen A ellos Está guay Esto está guay hecho, eh Está muy bien hecho esto Ñ Y antes de finalizar Agradecer a todos los creadores Que se han juntado Para financiar este vídeo Y hacer lo posible Así que ya sabéis Si queréis rewind el año que viene 50 millones de likes Es broma Vamos a por esos 5 millones de likes Compartirlo Dadle apoyo Y espero que os haya encantado Está de puta madre hecho Sí, señor Sí, señor Te mereces que te deje El like Te lo ganaste, gallo Bueno, todo de puta madre La verdad Me gustó Aunque no entiendo la mitad La verdad Que no entiendo la mitad No entiendo la mitad De lo que decían aquí Pero Porque no conozco A muchos de fuera Tío Bueno, ya me cuesta Conocer a muchos de aquí Imagínate conocer A todos los de fuera ¿Oíste? Pero bueno Tenemos un canjeo De suscripción pendiente ¿Quién canjeo por ahí? ¿Qué había pedido Y qué puso Y qué? A ver Sale por aquí Sale por aquí Suscripción In a pack De Paul Cruz Dijo ¿Eh? Uy Oye Siri